Ella a manejar me dejó, se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor, por poco se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas que más, del pino Ahora no tengo con quien jugar, con quien jugar Chacanito, chacanita Chacanito, chacanita Chacanito, chacanito Tu animalita, haz lo que necesitas, dale gata, dale moniquita Que suaita, soy tu mamacita, dale gata, dale moniquita Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chacanita pegando fogo, é tesoro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor Yo me puse el choral Jordan en los pies Vamos verlo como es, chulo Chulo, chulo Tienes cara que en la cama te da duro Chulo, chulo, chulo A manejar me dejó, se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien, pero de frente mejor Estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamos la CRG, let's go, a CRG Ha, dejé Ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el doogie, hacemos el wigiridí Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di Cercacita que está Tra, tra, tra Se pusieron bien locas moviendo las nalgas Tra, tra, caliente Quiero que lo más a la chica es independiente Vuelto, boom, de frente Yo te imagino veinte voces diferentes Ay, tú también, pero solo pa' ti Esperando tras una chulería Se la probé, que ni cual la sabía Esta mejor de lo que yo creía Esta más rica que la que tenía Vamos todos a bailar El Aram, Sam, Sam Sam, 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 Sam Gooli, 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 Ram, Sam, 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 Ram, Sam, Sam Cooper a tu parejo, revoca a pop ochre ¡Oye! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!